Continuamos con más noticias y en este caso tiene que ver con una obra que era muy esperada. Hablamos de el puente en Goya, que finalmente terminaron las obras, fue reparado y ya vuelve a ser transitable. Estamos cerca, estamos hablando del puente Guazú, Puebla Nacional 12, una traza que conecta justamente la zona sur de la provincia entre las localidades de Goya y Esquina. Tenemos allí una estructura que hace un tiempo había colapsado y bueno, tuvimos un inconveniente a la hora de reanudar en esta gestión nacional, reanudar esa obra que había estado parada durante dos años. Tuvimos unos inconvenientes a partir del fin del año pasado, más o menos, donde nos encontramos con una situación muy compleja a la hora de construir los últimos seis pilotes. Gracias a Dios pudimos resolver con un nuevo plan de trabajo y salir a flote y hoy tener la estructura totalmente terminada. Y ya entrando en estos días en la instancia de la colocación de la cinta asfáltica y todo lo que tiene que ver con la señalización de la obra, cartelería, pintura vial y barandas. Y después, por supuesto, bueno, la inspección final y la edificación del central para que la estructura esté totalmente aprobada y bueno, y ya tener la traza habilitada totalmente. ¿Qué es lo que más costó de la construcción a nuevo de este puente? Bueno, justamente esto último que te contaba. Nosotros tuvimos que construir algo que no estaba en el plan de trabajo, que era ingresar al lecho del río con unos terraplenes, usar una gran cantidad de bombos para extraer, inclusive desde las napas, todo el agua de esa zona de la obra, para que puedan ingresar otros equipos pesados allí abajo de la presa. ¿Cuándo podrían pasar los vehículos por ahí? Bueno, agosto es un mes clave para nosotros. En estos días está llegando la empresa que trabajaría con la capa asfáltica, aprovechando ya esa logística, hacer una tarea de restauración en el Paso San Juan, donde es un pedido también que tenemos de parte de la comunidad de la zona. Y bueno, agosto es el mes para nosotros importante, y ojalá los quiera para antes de ese fin de mes. Podemos tener la estructura habilitada.